Bienvenidos a todos una vez más a compartir conocimientos sobre primeros socorros tanto en el hogar como en la calle o en el trabajo. En este caso nos hemos enfocado en el hogar todo lo que nos pueda llegar a pasar en nuestra propia casa cuando hay niños presentes o simplemente para uno mismo en cosas que por ahí dejamos de prestar atención pero sin embargo están al acecho todo el tiempo en nuestro propio hogar. PAP es un equipo que se dedica a la capacitación en primeros socorros. Cuenta con instructores internacionales, profesional médico y de enfermería. Colocar o quitar un enchufe puede ser una tarea muy sencilla pero en nuestro caso muchas veces que nos olvidamos los enchufes sin protección. Cuando hay niños en casa esto es muy necesario para lograr prevenir accidentes. En cualquier ferretería o en cualquier casa de electricidad pueden venderte estos plásticos que son simplemente para colocar en el enchufe y así poder prevenir que un niño pueda meter objetos dentro de la electricidad y obviamente así vamos a prevenir muchísimos accidentes por un choque eléctrico. Muchas veces en los muebles los niños se trepan para poder alcanzar algo que esté a una determinada altura y esto puede provocar que el mueble se le venga encima. ¿Cómo podemos evitar esto? Simplemente colocando unas planchuelas contra la pared para lograr así evitar de que el mueble venga hacia adelante y pueda tener un accidente un niño. Muchas veces para tratar de simplificar las cosas lo que hacemos es conectar varios aparatos a un triple. ¿Qué hace esto? Que el cable o la energía eléctrica que tengamos en la casa tenga una sobrecarga. Puede saltar una térmica lo que hace que nos quedemos sin luz en toda la casa o puede pasar que se derrita el plástico del enchufe o haya una sobrecarga en el cable que llega al enchufe provocando así que éste se derrita y pueda provocar un cortocicuito. ¿Cómo evitamos estas cosas? Es muy simple. Coloquemos más enchufes en la casa en vez de usar estos aparatos que pueden provocar un accidente doméstico. Otra cosa que no siempre prestamos atención es cuando los niños se levantan. Esto no solamente le pasa a los niños sino a varios adultos cuando están durmiendo tienen sed o tienen hambre se levantan y van derecho a la heladera descalzos o en medias o como estén en ese momento. No buscan un calzado adecuado para poder prevenir una descarga eléctrica. ¿Qué hacemos en este caso? En la heladera podemos simplemente colocar una alfombra para que la persona no toque el suelo mientras abre la heladera. Obviamente lo adecuado es tener un calzado para poder abrir una heladera o cualquier aparato electrodoméstico que tengamos en el hogar. Y una cosa más no menos importante es el gas. Cuando trabajamos con el gas en el hogar muy rara vez prestamos atención a las fechas de vencimiento. Muchos accidentes domésticos provocados por un incendio son a causa de las garrafas vencidas o de las mangueras. Todas las mangueras que van desde el tubo de gas hacia la cocina tienen una fecha de vencimiento. Nunca prestamos atención a esto y es algo muy importante de actualizar. Más o menos son de 3 a 5 años dependiendo el material de la manguera y la fecha exacta cuando debemos cambiar este material. Para así poder prevenir pérdidas de gas y poder provocar un accidente doméstico como puede ser un incendio. Muchas cosas de las que tal vez no prestamos atención y son muy importantes en el hogar son cuando estamos cocinando. Por ejemplo, el sartén o la olla que tenga manijas, colocarlas siempre hacia el lado de la pared de la cocina. Si tenemos una planta alta, tenemos escalera o vivimos en un departamento, lo más lógico es colocar una reja que permita el no acceso de una criatura a las escaleras. Con todos estos métodos sencillos y muchos más que podemos ir explicando más adelante, podemos lograr prevenir demasiados accidentes dentro de nuestro propio hogar. Recordar seguir nuestros cursos y capacitaciones buscándonos en Facebook como PAP Primeros Auxilios Básicos. ¡Gracias!